¡Ciérrala! Sí Ahí está, ahí está ¡Oh! Se ha quedado enganchado Se ha quedado arriba. Sí, pues espérate que ahora se va de lado Es que arriba hace una bajada así muy grande Aquí es que no puedes frenar, tío. Si frenas como se te vaya el culo se va a la mierda, eh. Es que ahí hay mucha bajada Hay mucha bajada Sí Hay mucha bajada allí Bueno, por lo menos que ha subido más que el tuyo Hay una bajada un poquitín Si la das otra, sube Primero que se me bajen los huevos de aquí y después ya veremos si la subes Entonces has subido más que yo, pero se te han subido más que a mí también Yo te digo una cosa Si le doy un poco más, subes Si le das, subes Ahí se nota el intercule ¿Sabes lo que no me mola? ¿Sabes lo que no me mola del terreno suelto? Que patina Se te va pa'l lado Es que se te ha ido el culo, eh ¿No has visto las luces del freno encenderse? Pero... Yo he puesto marcha atrás, tío Tú no lo has visto, yo he frenado cuando estaba aquí, marcha atrás No dejas caer, que vaya solo Ya Yo creo que... Yo creo que he superado el... No... No...